Seguimos en Englase Deportivo, Fiorella de Boto y vamos ahora a presentar nuestra secuencia especial denominada Memorias con un personaje vinculado al Sport Boys, identificado con Universitario y creo ahora incluso más identificado con Arequipa específicamente con la camiseta de Medgar donde fue su retiro. Exactamente, estamos hablando de Pedro Jesús Requena Secada, Mariano Naranjo, una persona, un jugador realmente impecable a la hora de ir a marcar por más de que era back central, ¿no? Así es, súper correcto. ¿Quieres saber cuántas veces lo expulsaron? Aquí en la nota de Juan Pablo Olivares lo va a poder saber. 1984 fue un año inolvidable para el Sport Boys del Callao. El cuadro rosado, considerado como uno de los más grandes y populares del país, obtenía su última gran consagración en el balompié peruano, algo que hasta la fecha no ha logrado repetir. Ese campeonato fue inolvidable, ya que el equipo estaba integrado por futbolistas locales y en los que sin duda resaltó el defensa Pedro Perico Requena, con quien hoy en Memorias recordamos aquella gran y última hazaña. Pedro Jesús Requena Secada, más conocido como Perico, empezó a jugar al fútbol como todo chico en el barrio de su querido Callao y en los interescolares. A los 16 años de edad llegó a los juveniles del Sport Boys y en muy poco tiempo logró ascender al primer equipo y jugar por nueve años consecutivos y ser convocado también a la selección peruana. Y como lo dijimos al inicio, fue en 1984 donde Perico, teniendo como entrenador al recordado Marcos Calderón, logró alzar la Copa de Campeón. Pedro Perico Requena, hoy a sus 52 años de vida, recuerda aquella gran campaña. A pesar de las dificultades, pudimos conseguir un campeonato el año 84, cuando el profesor Marcos Calderón, bueno que Dios lo tenga en la gloria, era el técnico del equipo. Y donde por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la campaña aquella, porque nuestro equipo, o el equipo que formó al profesor, jugaba prácticamente sin ningún volante de contención. Y hacíamos un 4-3-3 y la labor sacrificada, creo yo, de César Peralta, que era aparentemente el volante que tenía que hacer esa función, porque lo de Cabanías, del Pato, y lo de David Zuluaga, se manejaba de otra forma. Pero creo que la campaña que nosotros hicimos fue bastante buena, para poder alcanzar el título, y sobre todo, hacer frente de la mejor forma, Alianza-Bú Cristal, que generalmente eran los que hasta esos momentos, eran los que arrasaban con los títulos. Nosotros teníamos a Darío Herrera, que es el famoso chacal Herrera, teníamos a Félix Puntriano, era el lateral derecho, mi compadre César Espino, era el lateral izquierdo. Bueno, yo alternaba, yo jugaba junto con Miguel Mendoza, que era un compañero que había llegado de Chiclayo. En algunas ocasiones, por algunas circunstancias, me acompañaba a veces Carlos Isusqui, que era un jugador también de divisiones menores del club. En la mitad de la cancha, como te mencioné, César Peralta, David Zuluaga, Juan El Pato Cabanías, y arriba nosotros jugábamos con Johnny Waxon, con el Chueco La Torre, y con Víctor Ruttado, que hoy radica en Estados Unidos. Si bien es cierto, éramos un equipo muy corto, pero pudimos aguantar una campaña tan complicada, porque en aquel tiempo el tema de las liguillas no existían. Se jugaban dos ruedas, y los dos que quedaban adelante eran los que representaban a Perú en la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Creo que lo que nosotros pudimos conseguir con un equipo corto, todos peruanos, y con los problemas que siempre ha tenido Sporbois y que ha tratado de solucionarlo, y en eso yo creo que hay que felicitar de alguna manera a toda la gente que se preocupó, porque el Bois se maneje quizás como una institución realmente profesional, pero que siempre se encontraron algunas circunstancias que no favorecían. Pero sin embargo, yo creo que el cariño, el amor que le tenía el jugador a la camiseta, yo creo que eso es lo más rescatable que hemos nosotros podido encontrar en Sporbois. La buena campaña con camiseta rosada le sirvió a Regina para llegar a Universitario de Deportes en 1986, llegando a ser capitán y donde también saldría campeón. En 1986 cambiamos, fuimos a Universitario de Deportes, club al cual siempre nosotros aspiramos a llegar desde muy pequeño, y fue uno de los objetivos conseguidos. Aparte de ese objetivo, nosotros tendríamos que haber agregado un poquito que a pesar de ser jugador de Sporbois, nos tocó también llegar a la selección nacional, ya en la selección adulta, y tener la posibilidad de ser titular inclusive. Esto, lógicamente, que ya en Universitario mejoró mucho más, la labor de nosotros también creció, por el hecho que, por ejemplo, Universitario era una institución que siempre peleaba el título, siempre conseguía participaciones en Copa Libertadores, y lógicamente que eso mejoraba muchísimo el nivel de cada uno de los jugadores. Y a nosotros, definitivamente, nos sirvió muchísimo. Seis años de nuestra carrera deportiva muy buenos, muy buenos, con muy buena regularidad sobre todo, y donde nos permite a nosotros, como mencionaste hace un rato, conseguir dos títulos, algunos subtítulos. Nosotros conseguimos el 87 y el 91 títulos. Entonces, esos títulos a nosotros, definitivamente, los tenemos muy guardados, muy importantes dentro de nuestra carrera, a agregarle también la mantención o la permanencia en la selección, tomando parte en algunos procesos eliminatorios y en algunas Copas América. Una de las características del exjugador fue su juego limpio. Fue considerado uno de los jugadores más correctos que tuvo el fútbol peruano, ya que pocas veces cometía faltas y raras veces fue amonestado o expulsado. Bueno, una fue con Belgar. Esto, se había modificado el reglamento, ¿no? Porque antes tú podías evitar el gol, esto, con la mano, y no eras expulsado, pues, ¿no? Era una amarilla, te cobraban el penal y tú seguías jugando, ¿no? Y se había modificado esa parte del reglamento y entonces esto, un partido con San Agustín, me acuerdo yo, era el semifondo, porque de fondo jugaba la U, ¿no? Y a mis compañeros de la U, que estaban calentando en el túnel, en el Estadio Nacional, esto, se sorprendieron de verme ingresar, pues, ¿no? Y me dijeron, ya terminó el partido. No, le digo, no ha terminado. Entonces, ¿qué ha pasado? Me dice, no, esto, me puse de arquero, le dije, y bueno, me he ganado una tarjeta, pues, le digo. Y el doctor, esto, Tejada, que era el árbitro de ese, fue el que me mostró, esto, la tarjeta roja, ¿no? Esto, muy entendí, yo no, o sea, sabía el reglamento y tenía, lógicamente, pero no fue, pues, por una circunstancia de haber, esto, agredido a algún rival, ¿no? O de repente ponerme insolente con el árbitro, nada de esas cosas, ¿no? Porque realmente que no eran unas circunstancias en las cuales nosotros nos hemos desenvuelto, ¿no? Pedro Requena también vistió la casaquilla del FC Melgar de Arequipa, equipo donde finalmente se retiró del fútbol profesional y ciudad que hoy lo cobija.